El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Aquí estamos, una vez más en paso a paso, bienvenidos a nuestra cita diaria, contentos como todos los días de estar frente a la pantalla, de encontrarnos a esta hora para hablar de temas de crianza, maternidad, paternidad, y aprender mucho más a estar con nuestros hijos, a compartir con ellos, a tejer hogares, los que estamos felices de ser padres. Yo soy un papá feliz con mis hijos, pero reconozco, muchas veces me he preguntado, ¿qué sería de mí si estuviera soltero? ¿Qué sería de mí si no tuviera esos hijos? ¿Qué perdí? Independencia, solvencia económica, tranquilidad, libertad. Miren el cabezote del programa, antes éramos Mónica Londoño, Leonardo Jiménez, ¿cierto? Después nos casamos Mónica, la esposa de Leonardo, la esposa de Leonardo, ahora somos Moni, mamá de Florez de Jacobo, Leo, papá de David, donde tengamos otro hijo perdemos el nombre completo. Absolutamente. Aunque hemos ganado tres, los de los hijos y los del esposo. Obvio, también se ganan muchas cosas, pero ¿a qué renunciamos? Claro, yo infinidad de veces he añorado esos domingos sin hijos, por ejemplo. A veces en momentos de caos me he preguntado, no solamente con temas difíciles de la crianza, sino también, pues viendo a futuro, me he angustiado y he dicho yo, ¿para qué los tuve? Pero pues siempre llego a la conclusión de qué es lo mejor que me ha pasado y es uno de esos temas ocultos de la maternidad, no porque no ocurra, porque es más frecuente y se van a dar cuenta de lo que comúnmente parece, sino de esos a los que la gente teme sacar a la luz pública o de los que teme hablar por temor a ser juzgados, por temor a pensar eso solo me pasará a mí y resulta que cuando se atreven a compartirlo se dan cuenta de que es mucho más frecuente, pero muchos, por no decir todos y de eso vamos a hablar, le hacemos duelo a la maternidad. Unos y unas seguramente en mayor medida que otros, porque depende también mucho de la personalidad, del estilo de vida de cada persona, pero de que perdemos y que renunciamos a muchas cosas, así es. Así es, hay que reconocerlo, hay que hablarlo, hay que identificarlo, no podemos ocultarlo también, perdemos muchas cosas como padres, cuando somos padres, pero también ganamos muchas otras. Ese es nuestro tema hoy, el duelo en la maternidad, la paternidad, ¿cuál es su opinión, cuál es su experiencia, cómo vivieron ustedes? ¿La maternidad ha significado algún trauma especial pasar de ser solteros, de no tener hijos a tenerlos? La línea está abierta, 268-6033, para que nos compartan sus opiniones. Cuando nace el bebé y después de que, si no lo han visto, vuelvan y lo consulten, el programa en YouTube de las visitas, que uno por esos días, pues ojalá no lleguen como gente extraña, los más cercanos y ya, y eso que lleguen a lavar platos, a cocinar, a lavar ropa, más que hacer visita, pero cuando pasan, digamos, esos días y llega la gente y empieza, ¿y dónde está el bebé? ¿y cómo amaneció el bebé? ¿y ya comió el bebé? ¿y si durmió? ¿y ya duerme toda la noche? ¡Ey! ¡Salúdenme! ¿Y yo qué? Yo, a mí nadie me pregunta si comí, si dormí, bueno, ya a uno lo empiezan a ignorar, pero qué rico, por ejemplo, que a uno le pudieran hacer este tipo de celebraciones una vez se convierte en mamá. Ahí tenemos, yo voy a regañar a Mónica otra vez que no avisa, ni un vasito con agua, un pañuelito, nada, nada, eso hay que avisarlo, Mónica. Pues si yo estoy avisada y vea, yo más que avisada y vuelvo y llora. Así es, lo habíamos visto alguna vez, pero siempre es bueno recordar este tipo de cosas, son ideas también para los esposos, para nosotros, para tener un detalle importante. El gran mensaje, porque estoy segura de que la mayoría no lo van a hacer tal cual pasó en el video, puede que a algunos les cale la idea y lo hagan y no sorprendan, pero así no lo hagan, ellos sí se dan cuenta. Claro, por supuesto, y hay una pregunta que queda en el video y creo que tiene que ver mucho con este tema, no sé qué tanto enmarcar ese duelo en la maternidad y lo decía una de las madres ahí en el video, lo estoy haciendo bien, lo iremos a hacer bien, iremos a ser buenos padres, pues bueno, vamos a ir desarrollando el tema, tenemos nuestra primera llamada antes de invitar a nuestra vida real, está Lady en la línea, mamá de Emiliano, Lady, bienvenida paso a paso, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo están? Muy bien ustedes. Muy bien, contento de escucharte, Lady. Aló. Te escuchamos, Lady, ¿cuál es tu pregunta? ¿Qué nos quieres compartir hoy? No, pues miren, lo primero que quiero decirles es que me gusta mucho el programa y participar con el tema, pues yo les cuento que yo me demoré bastante tiempo para buscar a mi bebé, al fin pues lo lo logramos, y yo pensé que la maternidad pues iba a ser un poco más diferente, pero pues fue como un poco difícil y traumático, el niño pues ha sido un niño muy dependiente, no puede volver a trabajar y solo quiere estar conmigo, pues han sido demasiadas cosas que yo a veces me cuestiono y pienso si realmente yo lo hago bien, si soy una buena mamá, pues me han pasado muchas cosas, muchas depresiones, pero de todas formas a pesar de todo lo que se tuvo que dejar, de obviamente dejar a mi esposa a un lado también pues por estar pendiente de él, pienso y llego a la conclusión de que es lo mejor que me pasó y que yo digo que bueno, que todo es pasajero y que todo se puede recuperar. Muy bien, Lady. Bueno, pues primer testimonio de hoy que da cuenta de lo que yo decía hace un ratico, uno cree que eso solo le pasa a uno y bueno, un montón de sentimientos de los que vamos a hablar hoy y que hacen parte del desarrollo del tema, pero por ejemplo la culpa se apodera de nosotros cada vez que interiormente nos decimos si será que fue lo mejor que yo pudiera hacer, pero es que una vez hecho ya no hay reversa y entonces uno dudando de lo que ya está hecho, pues cómo avanza en este proyecto de crianza que definitivamente tenemos que enfrentar y hacerle frente, ese es nuestro tema de hoy, porque la maternidad sí es una cosa muy feliz, muy rica, sobre todo cuando uno la planea y está muy seguro de quererlo hacer, pero también duele, duelen muchas cosas y hoy es nuestro tema el duelo a la maternidad. Aquí está nuestra vida real. Está con nosotros hoy en Paso a Paso, Joana Gómez, Joana, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos, fonodióloga y además mamá de Alejandro, que tiene 32 meses, o sea, son dos años y ocho meses, ya se ha venido a hacer el carro. Bien lejos, yo no he podido. 32 meses y 32 meses, viejo, dos años, ocho meses. Casi tres años diría yo. Sí, dos años larguitos. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, a veces no es un tema fácil de compartir, por animarte, por lo que decíamos ahora, es bastante juzgado, pero pues está como, como pues es mamá y va a decir que no, que está en duelo y le está haciendo el duelo a la maternidad, pero que nos sirva un poco para ilustrar el tema. Ya has pasado por este proceso y ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál es tu historia? ¿En qué momento empezó? ¿Cómo lo asumiste? Un poco, ubícanos. Un bebé deseado, planeado, bueno, todo. Bueno, Alejandro fue un bebé deseado, pero no planeado. Entonces, él llegó en un momento que nosotros decíamos, yo que deberíamos tener un bebé. Nosotros lo hemos casado con mi esposa y dijimos, vamos a tener un bebé. Y queremos que él sea así, pues sí, pero yo ya estaba embarazada. O sea, fue como que deseado, planeado, bueno, fue algo así. Sí, aquí siempre hacemos la diferencia, sí lo queremos, pero no hemos decidido cuándo. Y cuando en ese cuándo, en ese periodo de decisión aparece, pues es un bebé no planeado, pero sí lo deseado. Sí. Ok. Entonces, soy fonaudióloga, trabajaba en una UCI, en cuidados intensivos, manejaba de eclusión, o sea, todo el tiempo estaba trabajando, todo el tiempo siempre estaba trabajando. Pasaba semanas enteras en las que yo siempre estaba trabajando. Entonces, ¿cuál fue la primera dificultad? Que yo tuve, pues uno sufre de ascos, de ciertas aversiones, y mi aversión fue al aliento de las personas. Fue mi primer duelo que tuve que vivir. Porque al tener aversión, pues no podía trabajar en lo que estaba haciendo, porque si usted está enfermo, usted no pretende que su terapeuta tenga náuseas delante suyo cada vez que lo estoy tratando. Entonces, tuve que dejar mi empleo y fue mi primer duelo. Pero, pues no lo vivía así, es que uno va acumulando cosas sin que vaya, ¿cómo se puede decir? Sin notarlo, sin darle importancia. Sí. Ya después nació Alejandro y definitivamente dejé el trabajo. Y ya me dediqué completamente a él porque mi deseo era lactancia materna exclusiva. Entonces, fue un año en que me dediqué a él. Después de... Aunque casi enloquezco. Un poco difícil. No, porque es que criar un hijo es difícil, más cuando uno es profesional y está dedicado a otras cosas, y quedarse en la casa es difícil. Y es un cambio radical de rutinas. Cambio radical de rutinas. Y a días que no me bañaba, entonces, porque no lograba, no alcanzaba. Alcanzar como ese equilibrio lo logré después del año. No dormía, mi esposo tampoco. Él fue muy colaborativo, muy participativo. Entonces, en las noches él ya me ayudaba, se encargaba. Entonces, yo sufro de algo que se llama disautonomía y he ido a dormir toda la noche. Se me desencadenó eso porque yo no dormía toda la noche para darle la lactancia que él requería. O sea, antes no la sufrías. Sí, sí la sufría, pero yo dormía. Pero los bebés vienen programados para no dormir. ¿Los bebés vienen programados para no dormir? En los primeros 20 años, más o menos. Pero ya teníamos un diagnóstico, pues sabíamos que eso podía ocurrir. Pero el médico nunca me ha dicho, no puedes dejar de dormir. Si no, cuando ya enfermé, el médico me dijo, es que debes dormir. Entonces, también había que compaginar. Ese es otro duelo que tuve que vivir, pero que también lo aplacé. Ya después ingresé a trabajar medio tiempo. Y me iba medio tiempo y mi mamá cuidaba al otro medio tiempo, Alejandro. Bien, porque siempre ha estado con su abuela y lo quiere y lo cuida. Después tuve un accidente y me luché una rodilla y tuve que regresar a casa y estar seis meses en rehabilitación. Otro duelo que también aplacé. Todo esto y ya al final sentí que estaba colapsando y conocí a estas mamás maravillosas psicólogas. ¿Pero qué te hizo sentir que estabas colapsando? Que estaba sola con él, con mi hijo, y quería devolverlo y quería mi vida anterior. Donde no tenía que estar ahí. Y él es un niño maravilloso, o sea, es un niño calmado, tranquilo, no me da lata, pero yo estaba colapsando. Porque había aplazado tanto, tantas veces, aplace y aplace tantos mis dolores, mis sufrimientos. Y siempre como guardando. ¿Y cada vez se sumaban más? Se iban sumando más. Y pensé que yo era la única que vivía eso. ¿Pero cuál fue el detonante? O sea, uno ve al niño y dice, no, no quiero saber de este muchachito, o sea, no me lo soporto. Y uno empieza primero una lucha con uno mismo. Pues, ¿esto cómo me va a pasar a mí si yo soy la mamá del niño? Luego, ¿cómo se hace paso para exteriorizarlo? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cuál fue el detonante? Y tú dijiste, necesito ayuda. El detonante fue, mi abuela está pasando por una enfermedad muy difícil. Entonces, mi mamá, que era mi apoyo, se fue. Se fue con ella. Y yo me quedé sola. O sea, realmente ella estaba sola. Todo el día. Entonces, ahí fue donde yo lloraba todo el día. Lloraba, lloraba, lloraba. Pero el niño no me estaba haciendo nada. El niño se portaba bien. El niño, o sea, no había por qué esto. Uno tenía por qué estar llorando. ¿Y pasó lo que efectivamente yo decía? ¿Te empezaste a cuestionar tú misma? Me empecé a sentir mal. Y empecé a, cuando dijeron, vamos a hacer un duelo. Entonces, estamos pasando por estos duelos, duelos. Y yo, bueno, listo. Vamos a hacer este duelo a la maternidad. ¿No te parece? Y yo, esto me suena, me cala. Esto está pasándome. O sea, si esto está pasándome, voy a ir. ¿Y tu esposo ya lo había notado? ¿Habían conversado el tema? ¿Te veía extraña? ¿Te había hecho algún reclamo? Me decía, me decía, hay que ponerte a hacer algo distinto a estar en la casa. O sea, que vuelvas a buscar empleo, que el niño vaya a un jardín. Entonces, pero yo me sentía culpable porque yo quería que el niño fuera a los tres años. La culpa, la culpa siempre nos acompaña. Entonces, fui a este taller y me senté con un grupo de mamás y todas sentían lo mismo. Y no era porque yo hubiera enfermado, porque hubiera tenido un accidente. No me sentía la persona débil. O sea, yo, porque yo tengo esta enfermedad, esta condición, es por eso que yo no puedo con mi maternidad. Y no es así. O sea, las mamás, todas, nos pasamos por situaciones difíciles donde nuestra vida cambia, donde nosotros nos damos cuenta de que realmente la vida es diferente ahora. Es decir, aún sin haber empezado el taller, tú ya habías respirado y decías, bueno, no soy yo sola. Sí. Esto es algo que pasa más de lo que yo me he imaginado. Sí. Y eso da tranquilidad. Da tranquilidad. Encontraste identificación. Sí. Ok. Pues porque ellas hablaron primero que yo y yo dije, ¡ah! Muy bien, antes de concluir la historia con Giovanna, vamos a ir a la línea, porque está Diana, mamá de ella, José Luis, en el 268-6033. Diana, bienvenida, ¿cómo vas? Hola, buenas tardes, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Diana. Ah, bueno. Muchas gracias. ¿Qué nos quieres compartir hoy, Diana? Bueno, yo soy mamá primeriza. José Luis tiene cuatro meses, 20 días, y me consuela mucho saber que no soy la única mamá que siente culpa. Porque sí me ha dado muy duro. O sea, el hecho de no dormir en las noches, José Luis solamente me ha dormido una sola noche derecho. Él no duerme. Mi mamá se fue del país a cuidar a mi hermana, que también va a tener bebé. Entonces, yo estoy sola con esta carga y ha sido un poquito difícil. Pues yo me siento culpable, lloro. Mi esposo, pues él me da mucha moral. Él trata de que yo esté tranquila, me trae flores, me regala masajes. Pero es una culpa que yo siento porque yo me siento muy cansada, yo me siento muy agotada. Sin embargo, yo miro a José Luis y todo, pues, como que pasa. Pero sí, a veces es muy agobiante. Y espero, pues, con el tema de hoy aprender bastante. Y me consuela saber que no soy la única mamá que siente esa carga y ese agotamiento. Diana, pues, qué rico que hayas llegado a la sintonía. Seguramente el tema te va a ayudar para lo que te haga que ver con tus sentimientos. Porque con lo de la dormida, déjame decirte, todavía te faltan unos mesesitos. Así que espero que este programa te empodere para soportarlos. Porque, pues, nada que hacer. Tiene cuatro meses, están programados para no dormir. Y así será durante algún tiempo más. Unos más que otros. Pero lejos estás de los que lo logran en el menor tiempo posible. Esperemos que así sea. Pero, bueno, lo importante es lograr, como decía yo, empoderarse un poco con este tipo de herramientas. Y asumir eso como parte del paquete de la mejor manera posible. Aquí siempre hemos dicho, hay cosas que no vamos a cambiar. Estas cosas que vienen programadas solo tienen dos opciones. O las disfrutamos o las padecemos. Él se va a seguir despertando cualquiera de las dos que tú elijas. Entonces, pues, ahí sí, como que llenémonos de valor y de energía y de herramientas como las que vamos a adquirir hoy. Enseguida de la mano de la experta. Y empezando con este proceso de identificación con el que muchas como tú y como yo, Ana, seguramente, empiezan a respirar. ¿Qué pasó luego? Luego empezamos a ver qué era, cómo era mi rutina antes. Mi rutina empezaba desde las seis de la mañana y terminaba a las ocho de la noche solo trabajando. No hacía especialización, entonces estudiaba los fines de semana una vez al mes, más hacía turnos una vez al mes. Entonces, había meses que pasaba tres semanas seguidas y seguía. Entonces, yo miraba todo eso y decía, ¿qué era yo hacía tanta cosa? Después, hicimos que qué sueños tenía en esa época. Entonces, eso ahí va en la lagrimita apuntando, pues, qué fue el sueño, qué sueños teníamos. Y yo, yo quería esto, 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 esto. Y entonces, ahora, todavía quieres esos sueños. Y efectivamente, yo había visto que en mi maternidad, a pesar de que había cambiado tanto, no me había cambiado mis sueños. Entonces, era como ponerle un tiempo, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a construir. Fue liberador escucharlas a mis compañeras, las que estuvieron conmigo, a las que estuvieron ese día. Que a todas, que ya saben quiénes son, que están viendo ahorita, ya saben que yo las escuché y me sentí mejor porque yo se los dije. Yo sentí que porque yo tenía esta condición, era muy floja para, yo como se me ha ocurrido ser mamá si yo tenía esto. O sea, cómo se me ocurrió a mí hacer algo así. Y me di cuenta que no, que todas lloramos, que todas nos cansamos, que todas sentimos que morimos, que llega el momento en que desfallecemos. Y que puedo seguir ejerciendo mi profesión, que sigo, puedo seguir ayudando, puedo seguir haciendo, que las personas, trabajando, ahora trabajo más con bebés, con las mamás, porque les ayudo a que coman bien y no se, no se ahoguen, que pasa tan seguido. Entonces, una nueva mirada, ya no estoy con los que están tan graves, sino con los que están surgiendo. Y eso ha hecho que me sienta muy bien, porque acompañando a mamás que están con problemas en su lactancia, también me ayuda mucho y porque yo las entiendo. Entonces, yo les digo, sí, es así, no se preocupe. ¿Qué papel jugó tu esposo en todo ese acompañamiento, en la elaboración de ese duelo, en la superación de eso? Porque como lo decía Diana, también nuestra llamada, pues es vital estar ahí. Uno quisiera hacer muchas cosas más de lo que puede, pero uno también siente mucha impotencia en determinados casos. Mi esposo es el mejor compañero que pudo regalarme Dios, porque él estuvo desde el momento en que supimos que estábamos embarazados hasta anoche que no quería dormir. O sea, todo el tiempo, él siempre me apoya, me acompaña, él saca su tiempo, él también es fonodio, entonces trabaja, entonces en terapia siempre me está preguntando, ¿estás bien? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te acompaño? Todo él siempre es un apoyo incondicional, sin él no estaríamos saliendo a flote. Además de que se personalizó en las noches cuando yo lo necesité, es cuando yo lo necesité, él estuvo toda la noche con él, con Alejandro, o sea, siempre estuvo ahí. Que viva ese apoyo, que vivan los masajes, las flores y todo lo que nos quieran dar. Así a veces sintamos que ayuda poquito, porque como ya estamos viendo y empezando a entender un poco el tema, hace parte del paquete. A unas más que a otras, pero ¿de qué lo hemos pensado todas? Lo hemos pensado. Yo a qué horas dije que quería ser mamá. Tan bueno era cuando yo un domingo me levantaba, desayunaba y me volvía a acostar, me levantaba, almorzaba y me volvía a acostar. Y eso ya no existe, de repente renunciamos a tantos sueños, pero la conclusión final es a la que pues llegó nuestra llamada, Jenny. Los miramos y así no hayan dormido toda la noche y los queramos estripar. Nos hacen así. Te cargamos. Te recargamos. Nos vamos a ir a la pausa. Muchas gracias por compartir la historia. Así hacemos este abre bocas del duelo a la maternidad. Nos vamos con el dato y ya regresamos con nuestras expertas. Este es el dato en Paso a Paso. El duelo por la que fui, por la que no volveremos a ser, nuestra casa en orden, nuestra vida ordenada, nuestra rutina con la que estábamos tan cómodas, nuestra vida ya no es nuestra. Eso es, el duelo a la maternidad. Ya volvemos. ¿No viviremos igual los hombres? Buena pregunta. Estás viendo Paso a Paso. Crecemos juntos tú y yo, Paso a Paso. Es que tocaba quedando bien el piano. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso a Paso a las grandes citas pequeñitas para aquellos que quieren ganar. Y también ganarse una asesoría personalizada en temas de crianza respetuosa y familia y o u lactancia, alimentación, babylet winning, etcétera, con Caro Gómez o con Margarita Albiarte, Universo de Familias. Así que las esperamos, grandes citas de ustedes, de los abuelos, del vecino, del alumno, de los que sean, las que sean, cuantas quieran, al correo paso a paso a arroba telemedellín.tv. Hasta el viernes la recibimos para que el viernes a mediodía, pues en el programa anunciemos quiénes se llevan o quién se lleva esa asesoría personalizada. Muy bien, vamos entonces para seguir hablando del tema de hoy, el duelo de la maternidad con nuestras expertas en Paso a Paso. Están con nosotros Vanessa Giraldo Martínez y Carolina Velázquez, ambas psicólogas, Vanessa mamá de dos, de Julieta, de cuatro años y Miguel Ángel, y Carolina mamá de Miguel, de tres años. Bienvenidas. Gracias. ¿Ya le hicieron el duelo a la maternidad? Estamos en el proceso. ¿Cuánto dura un duelo de esos? Yo creo que no empata. Duelo a el espejo, yo, ¿quién soy, para dónde voy? Ah, ya me toca mandarle a la guardería. Ah, ya paso al colegio. Ah, ya es adolescente. Una frase. Pues para que nos pongamos en contexto un poco a qué hace referencia este término o esta definición del duelo a la maternidad. Es curioso cuando uno escucha el término y un poco se contradice con las expectativas de voy a ser mamá y todos felices y qué rico y fue lo que siempre soñé y hoy se hace realidad. ¿Duelo de la maternidad? Pues teóricamente se ha hablado poco de ese duelo en específico. Haciendo pues como una revisión teórica, Arminda Berasturi fue la que más habló de duelos. Pero volvemos a vivir un duelo muy similar al que vimos en la adolescencia. El cuerpo ya no es lo mismo, cambió, volvió y cambió. Más barriga, menos barriga, la teta que saca leche. Bueno, y siga. ¿Quién soy yo? ¿Para dónde voy? ¿Yo qué quiero? Volvemos a enfrentar un duelo con nuestros papás. Ya no son los superhéroes otra vez. Ya mi mamá me daba, no sé, tinta de frizoles, claro, es la gastritis que tengo. Entonces volvemos a vivir esos duelos. Y también como nos empezamos a preguntar y en el embarazo a ver esa infancia tan idealizada, pues digamos que volvemos cuando está ese niño a ver que no, lo que pensábamos no era tan así. O sea, nuestros papás, nuestra infancia no fue tan bonita como pensábamos que era. Ese es otro duelo importante que vimos como mamás después. ¿Cuál es el momento en el que se da ese choque de, es mi realización personal, lo logré, pues ya es una decisión, hagámosle, busquemos un bebé, planeémoslo, hagamos la tarea, como se dice, como quieran que lo llamen. Esto no era como llamarlos, ¿verdad? Eso inicia desde la gestación. Cuando vivimos tantos cambios físicos, cuando empezamos a cuestionarnos, sobre todo a las mamás que les da físicamente más duro que a otros. Pero el primer choque emocional que podemos vivir es luego al parto, sobre todo en ese primer mes que es tan caótico, que no nos hallamos, que lo vemos llorando y queremos llorar con ellos, que no entendemos en realidad. Creíamos estar súper preparadas. Leíamos todo lo que, hubo unas o hay unas que leen mucho sobre maternidad y luego, pues, nace este ser y uno lo queda mirando como que... Ningún libro decía, ¿cómo va a pasar de la teoría a la práctica? Exacto. Y todo regularmente habla de lo bonito. Es correcto. Uno no se encuentra con un libro de, ah, ¿usted le va a pasar esto? ¿Va a tener estos cambios? No, todo lo bonito. Es correcto. O sea, inclusive por eso es que nos unimos Karen y yo, porque nosotras en un grupo de WhatsApp que tenemos hablábamos de eso y veíamos tantas mamás que decían, ¿cómo hacen? ¿Cómo pasa esto? Y nos dijimos, no tenemos que hacer algo. ¿Cómo podemos hacerlo? Hablemos de la realidad de la maternidad. Pero estamos hablando de algo distinto, una depresión postparto. ¿Es lo mismo? ¿En qué se diferencian? Mira, la depresión postparto clínicamente tiene como otros síntomas. Hay más ideación suicida, por ejemplo. Puede darte hasta después del primer año, ya goleé. No, no goleaste, amiga. Bienvenida a depresión postparto. Vuelve, empieza otra batalla. Mientras el duelo empieza antes de que nos enfrentamos como a ese mundo en que nos perdimos, ¿dónde está Carolina? ¿Dónde quedó? No, ya está la mamá de Miguel. Y todo es como alrededor de esa nueva persona y nosotros, ¿dónde quedamos? ¿Cierto? Entonces, son muy distintas. Luisa Fernanda está en la línea 268-6033. Mamá de Sara y Susana. Luisa Fernanda, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Hola, Leíto. Hola, Moni. ¿Cómo están? De nuevo llamándolos. Excelente, nos alegra mucho, nos encanta la participación de los televidentes. ¿Qué nos quieres aportar hoy? Bueno, yo les quiero contar mi experiencia. ¿Qué fue? Tuve a Sara hace cuatro años, no fue planeada, pero tampoco fue algo divino cuando ella nació. Pensé que me iba a dar muy duro, que iba a estar pues como perdida y fue todo lo contrario, con ella fue más fácil. Hace 20 días subí a Susana y me dio muchísimo más duro. Pensando pues que con Sara ya tenía pues como esa experiencia y yo dije, no, yo ya sé para dónde voy, yo ya sé que ya no duermo, que tengo que alimentar, que la alimentación duele, que son muchos cambios pues en uno. Y dije, ya no, va a ser muchísimo más fácil. Y no, fue todo lo contrario, fue muchísimo más difícil, no tanto por no dormir, porque uno ya se ve diferente, porque queda diferente, sino por el tiempo que ya uno deja de tener con las demás personas. En esa cuento a mi hija, que me he puesto a llorar, he llorado demasiado, precisamente porque siento que ya no le puedo dedicar el mismo tiempo a ella, que ya hay una persona que necesita más el tiempo mío y son también muchos cambios en la pareja, en que el esposo trabaja, entonces uno ya hay veces se queda solo. Me ha tocado venirme con mi suegra precisamente por eso, porque no quiero estar sola, porque no me siento capaz de estar sola, de que necesito esa ayuda para poder también tener ese tiempo con mi hija. Entonces ha sido muy duro, más que todo es como en eso. Y uno dice pues con el segundo hijo, no, pues ya uno ya sabe para dónde va y no, pues a mí se me ha dado muchísimo más duro en ese tema. Cada uno es diferente y trae retos nuevos, distintos. Luisa, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Mucho se habla en términos del duelo a la maternidad, como de la pérdida de identidad. Lo decía Leo al comienzo, dejamos de ser Leonardo, Mónica, lo decías tú también, por pasar a ser el papá de la mamá de, y uno llega a cualquier lugar. Usted es la mamá de Jacobo, usted es la mamá de Florencia, y la gente entra y, ay, ¿cómo están? Y los niños, pues, pero ¿a qué se refiere concretamente con lo de la pérdida de identidad? Nos despersonalizan desde que estamos gestantes. ¿Recuerdas cuando ibas a tu... ¿Eso es externo o es culpa nuestra también? Ambos. Nosotras nos despersonalizamos y la sociedad nos despersonaliza. Cuando tú vas a una cita, no te dicen tu nombre. Hola, mamá, ¿cómo estás? Luego tienes a tu hijo y no saben que eres Vanessa, no saben que eres Mónica, no saben que eres Carolina. Mamita. Fuera de eso nos infantilizan. Mamita. Porque, sí, no vamos a saber hacer las cosas, entonces empieza desde ahí. Nuestra identidad, ¿qué es? Es lo que nos define como ser humano en los múltiples roles que tenemos cada una. Profesión, pareja, realización personal, hobbies, todo, todo un conjunto. Y cuando nos enfrentamos a la maternidad, todo ese conjunto se parte. ¿Para dónde cogemos? Es la pregunta. ¿Qué hacemos con todo lo que teníamos antes? ¿Cómo lo tenemos ahora? ¿Cómo lo volvemos algo más fácil de llevar? Leo, tenía una pregunta. Sí, quería... ¿Qué hago ahí? Porque una cuestión es, hay algunos rasgos en la personalidad de la mujer, en este caso, o del hombre, porque ahorita miramos qué tanto le puede suceder a un hombre que nos haga más propensos a que ese duelo sea más difícil. No sé, personas que son muy controladoras o muy ocupadas, muy dependientes, o por el contrario, que han sido muy independientes, muy aventureros, entonces los coge ese momento y los voltea el todo. Yo siento que hay como también un factor de riesgo ahí importante, y es cuántos duelos no ha resuelto para atrás. Y lo veíamos ahora con Joa. ¿Eso es acumulativo? Sí, o sí, usted terminó con este nuevo y no resolvió el anterior, llora las dos tusas. Lo mismo pasa con los hijos. Esos duelos que uno no resolvió anteriormente, vuelven a salir como una oportunidad para, hágale, cierre, ciclo, trabaje. Creo que eso es una cosa que marca mucho. Y hay otra cosa que psíquicamente ocurre, y también tiene que ver mucho con esas personas y la situación, y es nuestro autoesquema y nuestra autoimagen se pierden. Nos vemos en el espejo. ¡Parse, qué pasó! Yo a qué horas me volví ese ser que hay ahí. Entonces, eso también, cuando no hay como mucha aceptación a ese cuerpo, y nuestros referentes son tan altos, que hoy mediáticamente tenemos las súper mamás. Hacen manualidades, barren, trapean, esposas, peinadas. Trabajan. Lo juegas y peinadas. Es. Entonces, también tenemos unos referentes muy altos, y eso hace que nos autoexijamos tanto que todo ese proceso sea más duro y más doloroso, porque realmente uno no puede servirle a tantos dioses. Uno no puede ser súper mamá, súper mujer, súper esposa, súper trabajadora. Uno es un ser humano y también es bonito como aceptar que somos seres humanos, que podemos llorar, revolcarnos, decir, «Parse, ¿está quién fue? Ay, quiero volver mis hijos hoy». Y yo creo que todo eso es válido también, y entra mucho ahí también como el apoyo que vos tengas. Tener otro nuevo marco de referencia, otras mamás que te digan, «Parse, yo también me paso un tren por encima y no sé qué voy a hacer». Tener un esposo que te cuide, una familia que te apoye, que no te digan, «Ay, vea, ese muchachito llora, es por su culpa». Yo le dije. Si no, «Venga, ¿qué hacemos para calmarlo?». Yo creo que todo eso son factores que influyen mucho ahí. Las mamás también necesitamos ser contenidas, y a la sociedad se le olvida eso. La sociedad nos pone en un papel de que solo tenemos que ser mamás, y ese niño llora y tú tienes que saber si es hambre, si es frío, si es calor, si está enfermo. Y eso pasa mucho entre nosotras mismas, ¿no? Sí. Y ya duerme toda la noche, y el mío sí. Ver, el mío ya gateó. No nos filtramos. No, el mío ya se sabe los números, el tuyo no, ni los colores. Entonces uno trata de estar pues muy, no, a mí no me afecta, y eso después me voy a Google, a qué edad empieza a gatear un niño, el mío porque no está gateando, el mío porque no está caminando, porque no está diciendo su primera palabra, y lo que dice Caro, otras mamás se ponen acá, y nosotros somos tratando de llegar. Entonces ese papel de presión de la familia, de la sociedad, de los amigos, de las que son mamás y se creen con mayor experiencia, juegan un papel determinante en la poca elaboración de esos duelos. ¿Por qué nos da tanto susto, temor, o como quiera que se llame hablar de esto? Es como un tabú, el temor a ser juzgados, la misma sociedad, porque pues por lo que uno ve, o por lo menos en mi experiencia personal, aunque no tuve un duelo, duelo, yo diría, llamarlo duelo, yo sí he tenido esos pensamientos. A ver, yo creo que hay factores culturales que tienen mucho que ver, nosotros como occidentales vemos el dolor como algo horrible, me duele la cabeza, pastilla, pero nunca nos detenemos a pensar, a ver, ¿por qué me duele la cabeza? ¿Será que el cuello? ¿Me senté mal en el computador? Y eso mismo nos pasa frente a todo, tratamos de tapar el dolor, más en una situación que culturalmente nos dicen tiene que ser feliz, porque ya eres mujer, pues el culmen y lo máximo que podías hacer en tu vida es ser mamá, ya lo lograste amiga, ¿por qué vas a llorar? Goliaste. Yo creo que eso son más presiones y cosas que nos hacen decir, aquí no tapo nada, no pasó nada, tapetico, basurita abajo, la vida sigue. Cuando esos pensamientos, digamos, logran su cometido y es llevarnos al extremo de la culpa, ponernos, como nos decía ahorita, nuestra vida real, tristes, bajitos de ánimo, sentir que esto solo nos pasa a nosotros y que somos lo peor, que no vamos a poder, que nos quedó grande. ¿Uno cómo maneja esa situación? Pues para lograr exteriorizarla, porque ya decía yo, ahora uno empieza una pelea con uno mismo, yo no puedo sentir esto, soy mamá, tengo que ser feliz, es mi hijo, me tengo que morir por él, cuando efectivamente lo que pasa no es que haya falta de amor. Fíjate que antes a las mamás las maternaban, habían tribus, nosotras también tenemos nuestra tribu virtual, pero la tenemos. Es súper importante que ese sentimiento salga a flote, cualesquiera que sea, rabia, frustración, tristeza, ansiedad, es súper importante. ¿Qué es la tribu? Lo que nos decía Karolita, buscar otras mamás que estén pasando por la misma situación nuestra, buscar mamás que tengan afinidad de pronto en nuestra forma de ver las cosas en este momento, eso es tan importante y hoy en día en estos últimos tiempos maternamos solas, nos encerramos, nos preguntamos si sí podemos llorar y cuando nos abrimos hacia las demás nos damos cuenta que no estamos mal, que simplemente nos está pasando el tren por encima, pero le está pasando a otras también. ¿Cómo está la línea? Porque está Mónica ahí, mamá de Gabriela, Mónica, bienvenida paso a paso. Hola, buenas tardes, los felicito por el programa. Muchas gracias, Mónica, nos alegra mucho que nos llames, ¿qué nos quieres contar, preguntar, compartir? Gracias, a ver, el tema me interesa mucho porque realmente pues yo dejé mi trabajo y dejé como toda mi vida profesional, la cual me dejaba pues hace muchos años por mi bebé, porque no tenía como quien me lo cuidara, y me va mucho a pesar como meterla tan pequeñita a una guardería. Sin embargo, una de las cosas que me ha dado muy duro es como las constantes críticas que uno como mamá recibe, entonces le empiezan las abuelas y yo como si tuve cuatro y cinco y a mí nunca me dio eso, entonces a uno lo tratan como si fuera el consentido, el chillón, el mimado y entonces a veces uno en esos grupos de apoyo no se puede como expresar, se tiene que expresar como en grupos como de la misma edad de uno, como en la misma generación, porque generaciones mayores no lo entienden a uno, a mí particularmente por ejemplo hace poquito se me cayó la niña de la cama, porque está prendiendo como a rodar, no, me cayó todo el mundo encima, es que no le estás prestando atención, no le pusiste cuidado y yo decía mi niña, le estoy poniendo prestando 24 horas al día para que me digan que no le estoy prestando atención. Así es Mónica, sucede, pero para que te quedes un poquito tranquila, a mí me pasó lo mismo, se nos cayó de la cama a mis padres y a mí juntos y estábamos los dos pendientes de los dos, eso es un momento ahí, pero lo que dice Mónica es cierto también, a veces esos grupos de apoyo hacen todo el papel contrario, a colaborar, a aportar en la situación. Mira, lo que pasa con nuestros padres más que todo es que ellos en el afán de querer ayudar no se filtran, no recuerdan que también fueron papás y que también tuvieron esa época de aprendizaje, que es importante para Mónica entender que ser mamás es un constante aprendizaje, o sea, a nosotros no nos dicen cómo debemos actuar cuando tenemos nuestros hijos, se supone que por instinto tenemos ciertas habilidades, pero los hijos se nos caen a todas, cuando empezamos la alimentación complementaria les dará una alergia, yo creo que ahí es importante saber colocarle los límites no solamente a la familia sino a las personas que en vez de aportar nos van a hacer sentir mal. Aquí muchas veces son de charla decimos pues el que no aporte para el mercado que no opine y eso tiene que ver también con sabernos o saber nosotros filtrar lo que nos conviene y lo que no, yo digo muchas veces imagínense ustedes que yo no supiera filtrar toda la información que recibimos en este set todos los días y que llegar a mi casa aplicar al pie de la letra cada una de las indicaciones que aquí me dan entonces yo estaría chiflada yo no sé pero si te sirve de tranquilidad yo presentadora de paso a paso que certificada en disciplina positiva hace un mes se me cayó Florencia del baño se dio durísimo o sea yo entré en shock obviamente me sentí culpable lloré bueno todo pero a todos nos pasa yo estaba ahí lavando los dientes y de repente palpí al suelo o sea pasa como diría el dicho hasta en las mejores familias así que cero culpa por ese lado vamos a ir a una pausa Moni vamos con nuestra frase hoy en paso a paso y ya regresamos para seguir desarrollando nuestro tema la frase nos dice la maternidad duele duele en el cuerpo y duele en el espíritu que se ve conmovido para siempre esos son los duelos de la maternidad ya regresamos a paso a paso estás viendo paso a paso crecemos juntos tú y yo paso a paso luciana y violeta están en nuestro mamarazzi de paso a paso recuerden enviar sus videos fotografías a paso paso a paso a paso a paso arroba telemedin punto tv igualmente para que participen en el sorteo de las asesorias el duelo de la maternidad básicamente ocurre por los cambios veníamos como en una zona de confort en la que realmente nos sacan por completo nos sacuden y nos dicen bueno ubíquese replanteese adquiera un nuevo ritmo de vida sus horarios ya no dependen de lo que usted quiera hacer bueno mil cosas pero si tuviéramos que enumerarlos cuáles son como los cambios más drásticos a los que se enfrenta una mujer cuando se convierte en madre cuerpo la pareja el rol o tu marco de referencia la vida social la vida sexual tu identidad y también el lugar frente a tus padres y tu familia el cuerpo que pareciera algo pues entre comillas como banal y hay no lo físico bueno mírate por dentro todo cambio nace desde adentro pero afecta un montón mirarse en el espejo encontrarse como desde la gestación como uno va cambiando luego como queda desbaratado literalmente y muchas personas piensan que solamente son los cambios físicos que vivimos que quedamos gorditas o hay unas que quedan muy delgadas pero también tenemos que encontrar dentro de esos cambios físicos las mamás que tienen embarazos por ejemplo de alto riesgo que era una mamá súper activa y de un momento a otro te tenés que quedar acostada, sentada, no puedes hacer nada es todavía mucho más grave ese cambio porque la mamá venía de un ritmo de vida saludable se ejercitaba, hacía miles de cosas y de un momento a otro te dijeron no tenés riesgo de aborto entonces tenés que quedarte en una cama cuatro o cinco meses y esos estándares en la parte física de los que tú hablabas ahora sí que pesan ¿no? pues porque ve uno a Carolina Cruz tres meses después de haber tenido a su bebé con cuadritos y pues diciendo a ver si no la logra somos unas locas somos que bendecidas y afortunadas no, 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 pero es que en serio yo no sé, yo siento que falta un poco de responsabilidad porque claro a los tres meses sale con una faja y entonces el secreto de cómo bajé y vende 10 mil millones de fajas pero pues ¿a dónde queda la responsabilidad con las demás mamás? la sororidad no hemos sido pero hay una cosa, aquí se referían a ese duelo tan delicado digamos cuando sea en condiciones ideales en el caso de nuestra vida real, un matrimonio, un bebé deseado planeado cuando no sean esas condiciones ese duelo que tanto una mamá soltera amigo un bebé no planeado me toque ese balz por favor por eso porque es que es lo que pasa un hijo con discapacidad por ejemplo o sea ya son asuntos que se abren mucho más y hacen mucho más difícil esa elaboración del duelo y superarlo la aceptación del duelo la aceptación uno de los talleres era del cuerpo y todas no, yo me sentía súper segura porque mi esposo y todos mis cambios no, yo me separé los dos meses de nacido mi hijo y pensar como, no sé, sí la aceptación uno tiene que aceptar que la vida no va a ser igual en ningún sentido y que la persona que llegue pues parce esto es lo que hay tómelo o déjelo pero sí es difícil y hablábamos con otra mamá soltera que nos contaba que su vagina no había quedado como era antes y también se cuestionaba frente a eso como parce, ¿qué pasó amiga? ¿qué vamos a hacer ahora? entonces eso es claro, es difícil pero yo creo que es de trabajar y aceptar la vida es un constante morir espiritual, físico, las células todo el tiempo se están regenerando porque uno no puede aceptar que ya no va a ser igual lo dejó Leo ahora como en el aire pero le pasa también a los hombres total, imagínate, yo creo que los hombres es peor cuando has oído aquí un hombre en la oficina diciendo parce ya mi esposa no quiere que me la congue tengo expresión postpartum en la oficina en la oficina tengo expresión postpartum yo llegaba, ya estaba hermosa, tacones, llego, está destruida mira al niño, me lo tira o no me hable, no me mire, no me toque estoy mamá, no quiero saber de usted por culpa suya tengo a este muchachito no me saluda, solo me pide leches y pañales la lista del mercado, traiga esto vea usted por qué no produce más sí, yo creo que los hombres debe ser más duro ustedes los dejan hablar mucho menos de eso además se engordan y nunca estaban embarazos uno al menos tiene la disculpa sabes que pasa mucho que suelen darnos todo el rol a nosotros e inhabilitan al papá entonces el niño llora y que hace el papá inmediatamente es que no sé contenerlo conmigo no se calma pero me da culpa y nuestra también no se deja la ayuda exacto y somos incapaces de delegar porque no somos capaces de entender que hay muchas maneras de hacerlo bien diferentes pero se hace bien y con todo el amor del mundo o sea, cuántas veces le preguntan a un papá en la calle ay, usted dónde dejó los hijos y tus hijos dónde están le preguntan a uno o sea, los hijos son de la mamá no, los hijos son de la mamá y el papá yo creo que los papás también tienen que alzar la voz y decir, venga, camine es mío también yo también puedo hacerlo yo también puedo opinar yo también puedo entender imagíname qué le pasa a ese pelado y saber también que es válido que los cambios que los hombres experimentan deben hablarlos y como decía Caro es que no se les permite si un hombre llega llorando de emoción al trabajo ¿qué hacen sus compañeros? ¿qué te pasó? no es... le pegó a la mujer total le pegó a la mujer y entonces sí, cuadró por ejemplo con la esposa que va a llegar temprano para que pueda dormir una hora más y ese día es viernes y había salido pues es que sos bobo te vas a dejar mandar entonces eso es... tan mangoniante sí, eso es una situación social muy tenaz finalmente ya para despedirnos ¿cómo empezamos entonces a reconstruirnos? pues sí, hacer ejercicio y todo pero más allá de eso ¿cómo trascendemos? hablar yo creo que hablar es el primer paso hablar de eso que siento y a veces no lo acepto a veces le echo tierrita y camine que aquí no pasa nada pues sí pasa nos pasa nos pasa todos los días y yo creo que el primer paso es hablar te sentís tranquila hablando con una amiga parce anda, tomate un vino o tomate una gaseosa o busca un grupo de macrame de costura yo que sé pues alguna cosa que te permita hablar encontrar un espacio y empezar a volverte a encontrar con vos misma cuando hacíamos los talleres hicimos una cosa muy bonita que fue un mapa de sueños del que hablaba Joana y darse cuenta que siendo mamás podemos transmutar y podemos renacer y seguir haciendo cosas es muy valioso para ellas eso quería preguntar ya finalmente para cerrar ¿dónde las encuentran? los talleres pues este tipo de tribus ¿cómo las contactan? mira en Instagram aparecemos como arroba dos mamis psicólogas dos con número dos con número el número dos el número dos dos mamis psicólogas ahí nosotros publicamos las fechas de los talleres los temas que vamos a tocar si alguna persona tiene un tema en especial nos puede hablar y listo y esa es la idea ayudar a más mamás a ser más reales mejor el duelo que duela es correcto mejor el duelo que duela bueno y luego mañana nos acabó mañana nos vemos aquí estaremos para aprender literalmente de qué se trata aquí los espero dos de la tarde chau 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 chau